Es una maravilla. Mira, 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 es precioso. Te presento a Carolina, que es nuestra jefa de obras, Estrella Sarieti. Hola. Una de las grandes del interiorismo en Europa y además autodidacta. Vamos a explorar primero lo que han hecho en el exterior, Carolina nos lo cuenta y luego vamos al interior. Adelante. ¿Qué tal ha ido Carolina? Bueno, pues con este solado que han colocado aquí han tenido... A mí este suelo me gusta, pero las mesas, esas blancas... El blanco este no te va. No, no me va, ¿sabes? Me da rollo de playa. Mira, ahí están los chicos terminando de pintar. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, chicos. Los hierros estos oxidanos un poco. Bueno, yo te... Este... No, esto. Ahí, mira. Exacto, mira, exacto, esto bestial. Muchas gracias. Venga, no decaigáis la gracia, vamos. Y aquí están Javi y Jonathan, que son de Elche. ¿Qué habéis hecho vosotros? Pues nos hemos encargado de, bueno, adecentar este espacio. ¿Te gusta la distribución de las mesas y eso? Sí, pero aquí no pondríais una redonda. Veo mucho cuadrado todo el rato. Es cierto. Y distorsionarlo un poco es divertido, está muy bien. Vale, buena idea. ¿Podrías enanitos de jardín? ¡No! Encuentro una horterada, es lo más repugnante. Vale, correcto. No pongáis enanitos. Nos vamos, Estrella, a ver el interior. Gracias. Gracias. A vosotros. Vamos a seguir el consejo de Estrella, ¿verdad? Hola, Chico. Estrella Salieti, una de las grandes del interiorismo de Europa. Los decoradores. Pues tenéis que tener una ilusión bárbara. Vamos. Han cambiado la barra de barra. A ver, que me la estáis tapando. Mira. Que la vea ella. Esto me encanta la barra. Yo haría aquí un trompeleí de plantas. ¿Qué es un trompeleí? El trompeleí es que te dé profundidad. No, pero no nos da tiempo, ¿eh? ¿Ves? Esto no lo quiero oír. No lo quiero. Perdón. Esto es repugnante ya. No te da tiempo. ¿Cómo que? Perdón, perdón, perdón. Hombre. Mira, mírame aquí el comedor, que también me han trabajado mucho aquí los chicos. Mirad la luz. Es repugnante. Hay que... Las lámparas son buenísimas. Pero las bombillas poner leds o algo, por favor. Ya, pero me has dicho cuatro veces ya es repugnante. Bueno, es que es una palabra preferida. Ah, bueno. Y en mis obras también digo que esto es repugnante. Pero claro, los chicos, imagínate. No, pobres, que lo estáis haciendo muy bien. Es repugnante, pero vais bien. Vais muy bien. No, simplemente he dicho las luces. Las luces. Y el blanco este del marco, que también es repugnante, pintarlo. Exacto. Y entonces tenemos... Cinco repugnantes ya, ¿eh? Sí, vale, no me cuentes más. Y una planta aquí alta, ¿no? Una planta le falta verde aquí. Sí, sí. ¿Sabéis qué podemos hacer? De las plantas autóctomas de aquí, colgarlas todas por el techo. Por el techo. Sí, por el techo. Oye, la parte dura la habéis hecho, pero si ahora podéis darle este toque de decoración con la mano y las ideas de Estrella. Y claro, y hay tiempo de todo. Venga, a trabajar. Vámonos, Estrella. Venga, pues irá por planta de los exteriores. Planta, planta. No, había un par de plantas para nosotros. Ay, Dios, Carolina, me voy a por planta. Tú roda pie. Vámonos.